Que será lo que dice la gallina Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y como dijo el chiquito, háblamele ese chiquito de la batería Orgullosa la gallina pasea, que ya le nacieron sus pollitos Lesslie la culita menea cuando sale con sus hijitos En la tarde cuando regresa el nido se da cuenta que ya no está completo Un pollito se le ha perdido y otra vez los mismos aprieto La cara que a no se le oye decir Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Ahora tengo que poner mis huevos y culé que estaré de huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Y al del nido no me despego porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo Porque cada pollo me cuesta un huevo